Reflexión del Evangelio según San Mateo por el Papa Francisco Al entrar Jesús en Cafarnaúm, un centurión se le acercó rogándole Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho Le contestó, voy yo a curarlo, pero el centurión le replicó Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano, porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene A mi criado hace esto y lo hace Al oírlo Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe Os digo que vendrán muchos de Oriente y Occidente y se sentará con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos Palabra de Dios Reflexión del Papa Francisco Cuando solo nos limitamos a encontrar al Señor somos nosotros Pero esto digámoslo entre comillas Los dueños de este encuentro Cuando en cambio nos dejamos encontrar por Él Es Él quien entra dentro de nosotros Y nos renueva completamente Esto es lo que significa que venga Cristo Rehacer todo del nuevo Rehacer el corazón, el alma, la vida, la esperanza, el camino Oración Señor, admiraste la fe que te profesaba un militar romano Que era pagano Pues confiaba más en ti que muchos judíos a los que les habías anunciado el Evangelio Actualmente también son muchos los que han escuchado tu palabra Pero han tomado otro camino Jesús, te lo suplico Aumenta mi fe Porque quiero seguirte fielmente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!